Tenemos este Nintendo Switch porque se pone la pantalla en azul Vamos a ver si lo podemos resolver y quede funcionando sin problemas Ya que desarmamos pues decidimos darle reflow lo que es al procesador Porque es muy común que se desolde por caídas al igual que a las memorias Hay que hacerle con mucho cuidado y con 450 grados centígrados para que funcione Y después de hacerle por varios minutos el reflow vamos a prenderlo ¿Qué crees que haya funcionado o no? Vamos a apremiar el botón, está encendido y ahí está funcionando Se le acabó la batería pero lo más importante es que quedó funcionando reparado Ya que le dimos reflow al procesador Es el procesador y son las memorias que almacenan lo que es el sistema operativo del Nintendo Switch ¿Por qué se daña? ¿Por qué crees que se daña? Coméntamelo, te voy a decir, te voy a desmentir o te voy a acertar Esto se daña por caídas ya que pues lo traen niños Y pues se les cae a cada rato y se llegan a dañar Y afortunadamente con el reflow quedó Si no, pues habría que cambiar la tarjeta lógica y no hubiera sido nada conveniente ¿Tienes alguno con pantalla azul? Coméntame de dónde lo viste, te gustó, compártelo Pues para ayudar a alguien más que tenga el mismo problema Y que se puede reparar y así evitar que compren otro nuevo Y si tienes alguno y no eres de Guadalajara No te preocupes, mándanoslo por paquetería Te decimos cómo, solo es necesario que ingreses a nuestra página Que es werepairtechnology.com Hay una pestaña que dice cotiza tu reparación Seleccionas qué dispositivo vas a enviar Selecciona la falla y ahí te cotizamos al momento Debes de seleccionar la sucursal de abastos Ya que es a la que recibe todos los equipos por años Y ahí te damos las instrucciones de cómo lo debes de enviar Las 24 horas del día sin necesidad de que esperes de que abramos Todo lo tenemos automatizado Y aún así cuando nos llegue Pues te damos estatus vía correo O puedes checar el estatus nuestra página web Para tu mayor comodidad ¿Qué te pareció?